este es el centro y del centro hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo vamos a marcar 2 centímetros y aquí vamos a colocar un pedacito de pelón o pellón o interlock, en fin, como le llamo no sé si se alcanza a ver bien aquí esta tirita debe ser como de 2 centímetros después que la coloque teniendo los centros marcados entonces ahora sí voy a plancharlo, correcto y después que lo tenga planchado como ya yo tengo marcado el centro, mire lo que vamos a hacer doblamos aquí por la mitad y vamos a coser aquí por esta línea pero lo voy a hacer en un papel para que se entienda bien luego igual lo voy a hacer en la máquina pero para que ustedes me entiendan perfectamente, proceden esa es mi línea, mi abertura entonces, ¿por dónde vamos a coser? ojo y oído con este detalle como ya tenemos el peloncito nos va a servir de refuerzo ¿y por qué les estoy haciendo hincapié en esto? porque ya me pasó, no le puse el pelón y cuando lo volteé se me desprendió todo, se desbarató yo no les hago aquí ningún video que yo no haya probado antes y cuando ya yo pruebo es cuando se lo doy a ustedes esta es mi abertura, aquí esta línea que ustedes ven aquí es mi abertura ¿por dónde voy a coser? voy a coser como a un milímetro por fuera de la línea un milímetro aquí donde llega el punto voy a hacer una sola puntada y me regreso a un milímetro también esa es la técnica para coserlo igual lo vamos a ver en la máquina y luego yo voy a cortar por el centro con una tijerita bien fina como esas tijeritas con las que cortamos las uñas a los bebés entonces vamos a la máquina para que ahora esto lo vean aquí en la práctica y luego lo vean aquí en la máquina ahora lo vean aquí en la máquina y luego lo vean aquí en la máquina